Hola, soy Julián Eduardo Buccelli Sandoval, director de la Escuela de Marketing y Branding. Y hoy, 19 de mayo, quiero reconocer a todos nuestros aspirantes, estudiantes, graduados, emprendedores y apasionados por esta disciplina, por esa habilidad que tienen para definir el curso de una organización comprendiendo al consumidor de manera holística. Soy Eda Jimena León Watami, líder de investigación de la Escuela de Marketing y Branding. Quiero reconocer al investigador que llevas dentro, indagando, explorando, proponiendo soluciones responsables de forma social, económica y ambiental. Ser mercadólogo implica tomar decisiones cuando todo parece confuso. Mi nombre es Rodolfo Casadiego y soy docente de la Escuela de Marketing y Branding. Ser mercadólogo significa crear recuerdos en la mente de otros a partir de experiencias creadas por ti. Soy Paula Velázquez, coordinadora académica de la Escuela de Marketing y Branding. Quiero reconocerte esa posibilidad de crear esas experiencias felices. Ser mercadólogo significa alinear los grupos para alcanzar las metas esperadas. Soy Alejandra Bedoya, profesora de Mercado y Publicidad para la Escuela de Marketing y Branding. Ser mercadólogo significa captar la atención de nuestras audiencias a través de estrategias innovadoras. Soy David Benavides, docente de la Escuela de Marketing y Branding. Quiero reconocer la libertad, proactividad e iniciativa para ser líder donde ejerces. Soy Germán Andrés Castro Cabal, docente asistente de la Escuela de Marketing y Branding. Les quiero reconocer la capacidad de adaptación a los escenarios cambiantes del mercado. ¡Feliz Día del Mercadólogo! Somos estrategas. Somos Poli. ¡Feliz Día del Mercadólogo! Somos investigadores, somos Poli. ¡Feliz Día del Mercadólogo! Somos líderes, somos Poli. ¡Feliz Día del Mercadólogo! Somos apasionados, somos Poli.